Un proyecto emblemático para el gobierno regional de Los Lagos. 2.400 millones de pesos destinados a agilizar el saneamiento de títulos de dominio de familias vulnerables. Esta vez, la transferencia de recursos públicos para contratar abogados, arquitectos o dibujantes no iría a una entidad estatal, sino que a dos fundaciones. Es extraño que nosotros aparezcamos como región, ¿no es cierto?, con una involucración de recursos de mucha magnitud, especialmente para fundaciones que no tienen la expertise, que no tienen el sentido de pertenencia con nuestra región. De los 2.400 millones de pesos, la mitad fue destinada a la fundación Participa, una entidad que desde 2015 ha jugado un rol activo en la discusión política, particularmente durante el estallido social y el plebiscito constitucional. Por otra constitución, las reglas de la nación que las escriba la gente. Según el registro civil y los términos de referencia del millonario proyecto adjudicado a Los Lagos, la institución está domiciliada en la comuna de Peñaflor y compuesta por un directorio de seis miembros. Todos alguna vez han sido candidatos, militado o trabajado para algún parlamentario del PPD. Fuimos hasta donde figura domiciliada, pero nos dijeron que nada sabían de Fundación Participa. Buenas, soy de Canal 13, estoy tratando de buscar en la Fundación Participa. ¿No tiene nada que ver con la Fundación Participa? Entonces decidimos llamar por teléfono a uno de sus representantes. La oficina que tú tienes registrada en Peñaflor, o sea, la que tú fuiste fue cuando nosotros creamos la fundación, estamos hablando de hace ocho años atrás, la oficina está en compañía con Amonategui. A diferencia de lo que aparece en registros oficiales, Participa efectivamente tiene sus oficinas en este céntrico edificio de Santiago. Allí nos recibe, quien es hoy su principal autoridad. Es un hombre, está conmigo. Daniel Ibañez, presidente de Fundación Participa. Desde su creación en 2015, Participa y su presidente evidenciaron cercanías con el PPD. Cumpliendo 30 años, el Partido por la Democracia. Además de la actividad política, la Fundación había ejecutado proyectos vinculados a la prevención de delitos y ferias tecnológicas para adultos mayores. Participa no muestra experiencia alguna en saneamiento de títulos ni operaciones en la región de Los Lagos, ubicada a unos mil kilómetros de distancia de su domicilio. ¿Cómo llegaron a adjudicarse el proyecto de 1.200 billones de pesos? Su presidente asegura que ellos no postularon, sino que fueron invitados. Primero, nosotros recibimos una invitación del gobierno regional. ¿Quién los invitó? Primero nos llamaron desde la división de fomento del gobierno regional de Los Lagos y posteriormente formalizaron esa invitación con un correo electrónico. Estimados, tal como fue informado vía telefónica, el gobierno regional de Los Lagos los ha invitado a operar como facilitadores de nuestros diversos programas de intervención en los territorios de nuestra región. En este proceso hemos utilizado desde nuestra base de datos información para seleccionar a través de un software de apoyo, Expert Choice, las mejores alternativas para apoyarnos en este proceso, dados los resultados emitidos por el proceso de selección. 12 minutos después de recibir ese correo, el presidente de la fundación contestó aceptando el atentado de la oferta. Le preguntamos a su presidente cómo decidieron entrar en un proyecto en el que no tenían experiencia. Mira, esto funciona como una empresa finalmente. O sea, ¿la empresa tiene las competencias o contratas profesionales para que ejecuten las tareas? No, no teníamos experiencia. No, no teníamos experiencia. No, no teníamos experiencia. Institucionalmente no teníamos experiencia. Y nosotros, como lo hacen todas las fundaciones o las consultoras, cuando van a entrar en un área de trabajo donde no tienen la experiencia institucional, tienen la experiencia de los profesionales que forman los equipos y que son los que finalmente ejecutan las tareas encomandadas. Según las actas del pasado 19 de octubre, quien presentó el nombre de la Fundación Participa al Consejo Regional fue la jefa del Departamento de Fomento del GORE, Gloria González, quien en 2017 había sido candidata a diputada en la zona por el PPD. Durante esa misma sesión, el presidente del Consejo, el gobernador regional Patricio Vallespín, hizo especial hincapié en la experiencia, característica con la que no contaba Fundación Participa. Usted argumentó que tenían experiencia. Cuando participa no tenía experiencia en saneamiento de títulos de dominio. ¿Qué puede decir al respecto? Lo que ya señalamos, que acá se llega por distintas razones, por experiencia de la institución o personas que trabajaban ahí que tenían cierta experiencia. Sobre la base o el antecedente que se nos entregó, eso fue lo que se informó. Insisto, esto ya se ha entregado toda la información del Ministerio Público. El Ejecutivo, el Patricio Vallespín, nuestro gobernador, él respalda esta fundación de acuerdo a la información de la jefa de división. Y nosotros también, si se supone que hubo un criterio de evaluación, respaldamos esos criterios de evaluación. Reportajes Tele3 intentó contactar a Gloria González, pero no fue posible obtener su versión. ¿Por qué se propuso al Consejo una fundación sin experiencia en proyectos como el que se estaba aprobando? Entonces, cuando dicen que es una fundación con experiencia, sí, probablemente, pero a 1.100 kilómetros de distancia. Pero no tampoco en saneamiento de título. A comienzos de este año, la Fundación Participa recibió los 1.200 millones de pesos para ejecutar la iniciativa. En el lapso de un año, debían entregar 1.400 soluciones a familias de escasos recursos. Fotografías y videos en sus redes sociales dan cuenta del despliegue que la agrupación ha realizado en distintos municipios. El compromiso que nosotros tenemos con el gobierno regional, por contrato, ese es el convenio, que cuando nosotros entreguemos el programa, al finalizar, nosotros tenemos que entregar como resultado 1.400 soluciones. Dará en un año. De aquí a que llegue a la persona a tener su título dominio, yo tengo la experiencia de que hay mucha gente que está con carpeta no solamente 2 o 3 años, sino que a veces logran estar 10 o 12 años esperando una resolución de estas características. El programa contempla servicios como el alzamiento de hipotecas, la tramitación de las posesiones efectivas o la inscripción de una propiedad en el conservador de bienes raíces. El financiamiento entregado por el gobierno regional contempló un valor promedio de 857.000 pesos por cada caso. Acá hay dos temas. El primero es por qué estamos pagando 800.000 pesos por un trabajo que un abogado experto hace por la mitad o incluso un cuarto de la plata. El segundo tiene que ver con la fundación, con su experiencia. ¿Por qué se le entrega sin concurso 1.200 millones de pesos? El año pasado, el mismo gobierno regional ya había transferido fondos para agilizar la regularización de títulos directamente al Ministerio de Bienes Nacionales, sin intermediarios, y lógico por cifras menores. Lo primero que hay que criticar es el hecho de que se le pase a fundaciones millonarios recursos para tareas que tienen que realizar otros servicios públicos. O bien dejamos trabajar a la Ceremia y le entregamos recursos a la Ceremia de Bienes Nacionales para que constate más gente, o bien derechamente, entre comillas, externalizamos el servicio y que lo hagan estas, entre comillas, fundaciones que comienzan a aparecer. El financiamiento público entregado a la fundación Participa contempla distintos ítems, como por ejemplo 60 millones para gastos administrativos. Lo que llama la atención es que no requieren ser rendidos en detalle. También se incluyen otros 120 millones de pesos en consultorías. ¿Y usted además tiene que pagar una consultoría? Uno es el equipo profesional de los abogados, que es lo que te aparece ahí, y las consultorías que en el fondo son quienes van haciendo la conducción del programa. ¿Y quién es el dinero? Una persona es Freddy, que coordina el programa en términos generales, Alejandro, que hace las veces de consultor en materia metodológica, y yo hago el tema más de conducción y administrativo. O sea, entre ustedes tres cobran 120 millones de pesos por esta consultoría. Cobramos 2 millones y medio mensuales. Pero estamos hablando de 120 millones de pesos por esta consultoría. Eso es lo que dice Freddy. Entre los tres cobraron 120 millones de pesos. Daniel Ibañez, presidente de la Fundación, consultor del proyecto y quien militara durante años en el PPD, aparece en las bases de referencia como representante legal. Freddy Seguiel, otro de los consultores, ejerce como representante financiero del proyecto. En 2016 fue candidato a concejal por el PPD y hasta diciembre pasado era jefe del área social de la Ceremi Metropolitana de Desarrollo Social. Más allá del vínculo político, lo que más me preocupa es la experiencia pertinente que la Fundación Participa no poseía. Y no posee, sino que ahora nos entramos que era Terra Nostrum quien tiene la experiencia pertinente en esta área de saneamiento de títulos. Pero hay una tercera persona que no es ni consultor ni miembro de la Fundación. Pero sí figura como representante del proyecto. El abogado Nicolás Navia Velázquez. El profesional es al mismo tiempo socio de la consultora Terra Nostrum. Compañía que se dedica precisamente al saneamiento de títulos de dominio y que actualmente está desarrollando un trabajo similar por 101 millones de pesos en otra comuna de la misma región. Cochamo. El otro socio de la empresa Terra Nostrum es Andrés Saavedra Moreno, quien en la página del PPD aparece como consejero nacional y además es pareja de la presidenta del partido, Natalia Piergentili. La timonera de esa tienda aparece en estas dos publicaciones de 2019, siendo citada como directora de la Fundación Participa. Entonces tú descartas que Terra Nostrum tenga cualquier tipo de participación en esto. Es una coincidencia que el dueño esté trabajando entonces en este proyecto. No es una coincidencia, es una decisión ha contratado a Nicolás Navia, que es un profesional con vasta experiencia para que condujera técnicamente este programa. Ya. Entonces fue sencillamente eso, no es que tenga algún tipo de vinculación esta empresa a juicio tuyo. Es que no tiene ningún tipo de vinculación con nosotros esa empresa, ninguna. O sea, no hay contratación, no hay consultoría, no hay pago, no hay facturas, absolutamente. TV3 se contactó a los dos socios de Terra Nostrum. Ambos descartaron tajantemente que su empresa esté vinculada al proyecto financiado por el gobierno regional. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, aclaró que nunca ha sido directora de la Fundación Participa y que fue citada así solo para facilitar las publicaciones de los artículos. El actual director de la Fundación lo refrenda y nega cualquier tipo de cercanía con quienes decidieron asignarles el proyecto en la región de Los Lagos. A nadie del gobierno de Los Lagos hasta que sostuvimos reuniones vía Zoom. No conozco ni al gobernador, no conozco a los consejeros regionales que digamos de paso aprobaron pura prácticamente unanimidad. Luego de haber recibido la totalidad de los 1.200 millones de pesos, hasta el momento Fundación Participa ha rendido los gastos de seis meses. La penúltima de esas facturas actualmente mantiene observaciones del gobierno regional y la última rendición aún está siendo revisada. Actualmente Participa es una de varias organizaciones receptoras de recursos que el Ministerio Público está investigando en Los Lagos. En primera instancia, esta investigación involucró traspasos de dinero a tres fundaciones. Actualmente esta investigación ha tenido diversos avances y se han materializado múltiples diligencias investigativas, incluida la solicitud de información a diversas reparticiones públicas de la región. Tras el escándalo del caso Convenios, tres jefaturas del gobierno regional de Los Lagos han sido desvinculadas. Entre ellas, quien recomendara a Fundación Participa, la exdirectora de Fomento y excandidata del PPD, Gloria González.